157 mil dólares en drogas fueron destruidos por la unidad contra el narcotráfico de la Fiscalía General de la República, ilícito que fue decomisado en 50 procedimientos ejecutados por las autoridades en diferentes zonas del país, de acuerdo con una de las fiscales del caso, entre el cargamiento de droga figura marihuana, cocaína y metanfetaminas. Ha procedido a la destrucción de droga marihuana, cocaína y metanfetamina, la cual ha sido incautada a diferentes personas que han sido capturadas por estos ilícitos, entre las zonas de Santana, Sonzonata y San Salvador. Estamos hablando que se ha incautado la cantidad de 111.304.68 gramos de marihuana, 1.154.55 gramos de cocaína y 33.397 gramos de metanfetamina, haciendo un total monetario de 157.400.6.8 dólares. El ente fiscal señala que de los más de 140.000 gramos de droga destruida, una parte fue decomisada durante el régimen de excepción, mientras que otro porcentaje proviene de incautaciones realizadas entre el 2017 y 2022. Y es que de acuerdo con el Ministerio de Seguridad, el año pasado fueron confiscados más de 500 kilos de drogas y se capturaron a más de 3.000 personas vinculadas a estructuras del narcotráfico. Fernando Morales, Red Salvadoreña de Medios.